Hoy 23 de julio celebramos los 371 años de la primera aparición del Divino Niño del Milagro Eucarístico de Éten. Y Yo Soy Nazareno le ha preparado un documental, Éten, Ciudad Eucarística. No te lo puedes perder a las 6 de la tarde. Yo Soy Nazareno, jóvenes, trabajando por fe. Cuna de Pedro, Rosario y Divino Niño que apareció. Ciudad de lindos de ustedes y hombres con profesión. Qué rica, qué rica chicha y ese bichito de camarón.